Señora Ministra, señor Ministro Pedro Amorini, diputada Victoria Tejeda, señor Senador, público en general, muy buenas tardes. Aquí estamos reunidos para inaugurar oficialmente una obra anhelada, esperada y deseada por muchos. Este proyecto comienza hace varios años en la gestión del señor Bartolomé Giacosa, cuando con la Comisión del Sanco proponían una pequeña sala de internación y un laboratorio. Luego la gestión de Juan Vigliani toma iniciativa al nuevo proyecto y nuestra Administración, al poco tiempo de asumir, comprometidos con el bienestar de la comunidad, financiada por Promudi por un monto de 707.000 pesos, da comienzo a dicha obra. Una obra necesaria que se amolde a las necesidades de la gente que acude en busca de la atención para su salud. Y también para los profesionales, enfermeros, administrativos, personal de limpieza, quienes ahora tendrán un mayor espacio y mucha más comodidad. Lo que más me enorgullece es que la totalidad de la obra fueron manos geslerinas quienes intervinieron. Desde los cimientos, paredes, revoques, hasta los propios ladrillos salieron de aquí. Además, el techo, pintura, aberturas y los propios mosaicos son obra de nuestra gente. Como verán, somos muy localistas. Para finalizar, les queremos decir en nombre mío y de toda la comunidad que estamos muy contentos de haber logrado, junto al Gobierno de Santa Fe, gestionar, comenzar, ejecutar y finalizar la obra de ampliación del Sanco. Esto se logra entre todos. Agradezco enormemente su presencia. Muchísimas gracias. Estoy muy emocionado y muy contento. Tengan buenas tardes. Un placer estar acompañándonos a Juan Pablo y a toda la Comisión del Sanco y a los vecinos de Gesler, que sabemos cómo habían reclamado muchísimo esta obra. La verdad que cuando se trabaja en conjunto, desde los distintos ministerios, en este caso del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, y desde la Comuna y desde la Comisión del Sanco, a uno lo pone muy contento. Porque la verdad que las construcciones, cuando son en conjunto, cuando se hacen en equipo, son muy importantes y se ven los resultados. Se puede hablar mucho, se puede decir mucho, las palabras son lindas a veces, a veces no tanto, pero esto es lo concreto, las obras que le van a brindar y le van a mejorar mejor salud y en sí mejor calidad de vida a cada uno de los vecinos de esta localidad. Me pone muy contenta a venir a Gesler, vengo muy seguido, sabrán eso, y me pone contenta a ver cómo avanza este pueblo. Los felicito y les pido que sigamos en este camino en conjunto, trabajando todos juntos. Que tengan buenas tardes. Es placer porque, bueno, la verdad que cada una de las decisiones que tomamos de acompañar a las necesidades de cada una de las localidades en esta larga, diversa e inmensa provincia, cuando se culminan, uno no tiene más que decir gracias. Gracias por aquellos que pensaron que era importante cambiar una realidad. Gracias a aquellos que se embarcaron, como decía Juan Pablo, fue proceso de muchos, pero la coherencia de todos los que siguieron este primer proyecto. Con un primer proyecto que quizá pensaban en una internación y después nos dimos cuenta que mejor era atención primaria, porque se trata de esto, de adecuar la realidad que tenemos de esta localidad, las necesidades de salud, pensando que tenemos una red y que este es un primer nivel de atención y que es la puerta de entrada para comunicarnos con otros efectores, que nos solucionan algunos pedacitos que nos faltan de la historia de salud de la gente y poder llegar y poder acceder a cualquier nivel de atención y cualquier nivel de complejidad. El acceso es esto, pensar qué le falta a nuestra localidad, por dónde la gente tiene que circular, qué espacios para esperar tenemos que tener. Se me ocurren un montón de ideas con la sala de espera, adelante de odontología, que le hablamos con Juan Pablo para pensar en talleres, para pensar que el efector no es solo para salud, que el efector es para encontrarse, es para pensar propuestas, es para pensar nuevos desafíos. Así que hoy nada más que decir cómo no estar presente, tan contentos de que seguimos garantizando salud en un contexto complejo, en un contexto donde todos nos necesitamos, donde necesitamos la solidaridad y el objetivo común para seguir pensando que cada uno de nosotros seguramente va en algún momento a circular por aquí para una vacuna, para una curación, para una atención o para que nos arreglen los dientes. Así que súper contenta, este ministerio está dispuesto a seguir acompañando estas y todas las propuestas que estén pensadas para la gente y con la gente. Muchas gracias.